Es muy importante en estas épocas y con el interés de que los ciudadanos y ciudadanos podamos acceder y sobre todo contribuir a que el Estado pueda tener mayor información sobre no solo los ciudadanos, su movimiento, sino cómo se está moviendo el virus. Se han implementado aplicativos, por ejemplo el aplicativo Perú en tus manos, para detectar y prevenir el coronavirus. Y entonces hay que saber si es que esto de alguna manera compatibiliza, equilibra el derecho que tenemos los ciudadanos a nuestra intimidad, por ejemplo, a la libre circulación de información que nosotros podamos dar con autorización y no darla si nos parece que no es necesario, con estas medidas que el gobierno está tomando. Y qué mejor que Miguel Morachimo, director ejecutivo de Hiperderecho, una institución que trabaja muchísimo estos temas de derecho y de tecnologías, para que nos pueda explicar con la verdad el rigor del especialista, la paciencia y la habilidad del profesor. Y lo hace de una manera, la verdad, excelente, que yo invito a ustedes puedan escuchar. Vamos a escuchar a Miguel Morachimo. La aplicación peruana tiene dos funciones principales. Una es informar a la ciudadanía sobre el avance de la enfermedad y de la epidemia en nuestro país. Y por otro lado, también recabar información desde los ciudadanos hacia el Estado para que las autoridades puedan tomar mejores decisiones y saber exactamente dónde incidir en sus diversas intervenciones de respuesta. En la parte informativa, la aplicación, por un lado, te enlaza con otra aplicación web que ya existía desde hace varios días, que es la de triaje. Es un formulario web que te pregunta por tus síntomas, te pregunta por tus contactos recientes, etc. Y si descubre que tienes algún síntoma que merece especial atención, te pone en contacto con las autoridades. La otra parte informativa de la aplicación, que esa sí es completamente nueva, es la posibilidad de, en un mapa, poder ver cuáles son las zonas de riesgo o las zonas en donde se conoce que puede haber contagio comunitario. La otra parte de la aplicación, la parte en la que nosotros le damos información a la aplicación, no está del todo desarrollada en esta primera versión, pero básicamente lo que aspira es a que nosotros, a través de los permisos de GPS o geolocalización que tiene nuestro celular y también a través del Bluetooth, podamos darle al Estado información sobre nuestros movimientos. No solamente sobre nuestros movimientos y desplazamientos en la ciudad, sino también información sobre con quién nos cruzamos. Lo que está haciendo el Estado, siguiendo el ejemplo de muchos otros países como Singapur o Corea, es estar investigando cómo puede usar la función de Bluetooth para poder, de una u otra manera, llevar un registro de con quién nos cruzamos por la calle o en una tienda o etc. Porque el GPS tiene cierto nivel de fidelidad, pero no es 100% exacto. La función de Bluetooth lo que permitiría sería, de una u otra manera, que todos los celulares guarden una memoria o un registro de con quién nos vamos cruzando por la calle. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que si en el futuro tú o yo salimos con un diagnóstico positivo de COVID-19, se pueda mirar en la memoria de nuestra cuenta usando esta aplicación con quiénes nos cruzamos en los últimos 15 días y quiénes podrían estar, por ende, expuestos a haber sido contagiados. Así es como funciona técnicamente la aplicación. Esta última parte todavía no está implementada en la aplicación, pero nosotros sabemos que esa es la intención del Estado porque así está puesto en varios documentos que han hecho públicos a propósito de la aplicación. Y obviamente la pregunta que se cae de madura es ¿qué garantías existen para los derechos humanos y para nuestra privacidad en este contexto? Todos sabemos que en un contexto de estado de emergencia, en un contexto de epidemia, hay algunos derechos que necesariamente tienen que verse recortados o debilitados en función de un interés superior. La pregunta es si nuestra ubicación o nuestros desplazamientos son un precio justo que hay que pagar para contener esta epidemia. Y ahí no hay una respuesta definitiva. Al ser una aplicación que tú te bajas voluntariamente, hay unos términos y condiciones del servicio que tú tienes que aceptar y a través de esa aceptación es que tú das tu consentimiento para el tratamiento de datos personales. Acá lo que necesita el Estado es ser un poco más transparente y claro sobre para qué va a usar esos datos personales. Por ejemplo, tiene todo el sentido del mundo que yo pueda dar mi consentimiento para que se usen estos datos personales, para que eventualmente me manden una ambulancia a mi casa, para que eventualmente se pueda hacer un estudio estadístico sobre dónde estaban las personas que presentaron síntomas más parecidos o más distintos. También, obviamente, si es que se llega a implementar el servicio de rastro de contactos, tiene sentido que se usen mis datos para esa finalidad. Lo que no tiene mucho sentido es que luego el Estado se quede con esa información, por ejemplo, pasada la emergencia sanitaria y empiece a usar este sistema de seguimiento para dar con personas, no sé, que tienen algún tipo de requisitoria o utilizan esto para simplemente analizar o monitorear cómo se desplaza una población que no está sujeto a ningún proceso penal o es sospechosa de cometer ningún delito. En Perú, además, tenemos la complejidad adicional de que no todo el mundo tiene celulares inteligentes e incluso mucha gente que tiene celulares inteligentes no tiene mucha idea sobre cómo descargar una aplicación, sobre cómo darle permisos de Bluetooth y GPS a una aplicación. Entonces, yo también sería muy escéptico sobre hasta qué punto esta aplicación puede servir para lo que queremos que haga, si es que queremos que haga rastro de contactos, porque es evidente que no todo el mundo la va a tener instalada y al no tenerla instalada todo el mundo va a haber gente que necesariamente va a estar expuesta a personas contagiadas y no va a ser notificada de que estuvo expuesta. Y tenemos que pensar también ahí en cómo el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de la innovación puede terminar excluyendo nuevamente a personas que ya están excluidas por el sistema económico y social. Es muy probable que aquellas personas que no saben o no tienen un teléfono inteligente o que no saben instalar una aplicación son esas personas que peor le están pasando en este momento. Ahí están lo bueno y lo que hay que mirar con cierta precaución de esto que, por cierto, ha determinado el gobierno. Yo saludo, por cierto, porque creo que nos puede permitir, pese a las distancias con lo que pasa en China o en Corea del Sur, que la tecnología es mucho más avanzada y se ha utilizado mucho la geolocalización, el movimiento por celulares, cámaras de video, etc., para poder seguir el rastro del virus. Eso aquí técnicamente no es posible, pero es importante que avancemos a la posibilidad de usar eso cuando sea necesario y de emergencia. Siempre resguardando los derechos fundamentales de las personas que en ninguna circunstancia tienen, por cierto, que ser. Gracias. Gracias.